Como un manto de nieve, Enfuyendo sobre un bosque matinal. Así es tu voz, cotorrente fecundo, Que merece la tierra estrella. Así es tu voz, y tu voz celestial, Que no vuelve demasiado, En la tierra cumplirá tu voluntad. Así es tu voz. Como el suave lucido, Que se cambie por el alma en plena luz. Así es tu voz, Voce mía que brota, Emergiendo en un noble araya. Así es tu voz, Así es tu voz, En tu voz celestial, Que no vuelve demasiado, En la tierra cumplirá tu voluntad. Así es tu voz, Así es tu voz. Señor, en mi tristeza, Cuando lágrimas empañan mi visión, Oh Dios, Dame tu gracia, Y que no alamos de tu verdad, A tu verdad, A tu verdad, A tu verdad, Y con tu voz celestial, Crearás, Crearás gozo y paz, Y los bondes a tu gloria cantarán. La palabra de tu paz, Sustentará por siempre, La vida en tu amada creación, Esta señal, Prosperará, No cesará, Jamás. Como un manto de nieve, Coturrente, Que sacia toda sed, Así es tu voz, Tu voz. cents, Baja, Ba Julio, MOR Time, Día, Ciudad, Emón, email, ¿No? Gracias por ver el video.